Shabbat Shalom, Kadosh Barajol, Haberim, Haberot, Blessings of the Seven Heavens, and the Day of Peace, Arrest be upon you, my friends, bendiciones de los siete cielos, y el día de la paz y el reposo sean con ustedes, amores y amidos. I am Moreno Vesuta, yo soy Moreno Vesuta, Baruch Hashem Hashem Baruch, and this is a new gimnasia matutina class, y esta es una nueva clase de gimnasia matutina, Baruch Hashem Hashem Baruch. Take a deep breath, take the light inside the nose, and keep the life at the belly button, and release love by your mouth. Toma luz por la nariz en una respiración profunda, y reten la vida en el ombligo, y libera amor por la boca. Baruch Hashem Hashem Baruch. And we started in this basic stance, and we will fix in this stance. The rectification of this stance is so important. Y empezamos en esta posición básica, y la rectificación, y el arreglo de esta posición es muy importante. And let's start it. Vamos a empezar. Tungguo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.